Hola, hoy he hecho dos cambios de Annalina XL de Liga 2013-2014 en este que es en el que abriré primero o metí a quedar a Beñat Supercrack, al Premium Premium B también a Verdú Jugón, a Oliver Torres 11 Diamantes y Ever Idolo y yo le voy a dar a Juanfran, Messi, Cristiano Ronaldo que no lo tengo repetido Darder, Bruno, Jonathan Pereira y Miranda Idolo esos ya no están para cambio y en el segundo, que este ya hay más cards me da la Invencible, Víctor Valdés Supercrack y otro Supercrack que ya no me acuerdo cuál era pero bueno, da igual abriremos primero este ah, y el que acabo de decir yo le voy a dar a Diego Castro Ídolo sus 11 Diamantes y bueno, más que nada para que os hagáis una idea todas estas normales más sé que son musas, pero bueno, también aparte le voy a dar 30 fundas como esta ultra pro, transparentes, pero bueno, nuevas esta ya está un poco vieja así que bueno, veamos con el primer cambio lo hemos hecho a ver si nos lo ha enviado todo perfecto vale, aquí pone su dirección, no la voy a enseñar igual, bueno, parece ser que me ha puesto algo más porque esto no lo habíamos acordado así que lo voy a tomar como un regalo más que nada porque lo es así que bueno, si me une plus entrenador de la colección del año pasado que bien también el cebolla de la de Maga Cracks de este año Felipe y Miranda luego, también tenemos bueno, estas son las de este año tenemos al Premium Premium B Beñat Super Crack Verdú Jugón Oliver 11 Diamantes y Everton vamos con el segundo cambio decirle que muchas gracias a Lucas que este es el del primer cambio por este regalo y también a ahora vamos con el cambio de Ricardo a ver si está todo bueno, voy a ver que es esto bueno hola David Equipo Que David aquí te envío las cartas del cambio que acordamos básicas Miranda, Coqui y Tiago Porterazo Casilla ídolos Godín, Corona, Pity Jesús Gámez y Everton Everton lo tengo repetido ya Super Crack Víctor Valdés y Jordi Alba Valdés ya le tengo así que está para cambio y la cart Invencible que a lo mejor no está para cambio puesto que creo que a lo mejor la cambio por Villa Edición Especial firmada y luego aquí está chulo lo que nos ha hecho una foto de Courtois ya sabéis que es mi portero favorito aquí pone Atlético de Madrid y el escudo así que está bien lo voy a guardar y las cartas Miranda Coque Tiago Casilla Porterazo Godín ídolo Corominas ídolo Pity ídolo Jesús Gámez ídolo y Everton luego Víctor Valdés Super Crack Jordi Alba Super Crack y la cart Invencible aquí como veis preciosa que a lo mejor la cambio por Villa Edición Especial firmado así que bueno si no la cambiara de Invencible por alguna razón os lo pondré en la descripción así que bueno gracias por ver el vídeo y espero que no sea próximo adiós Gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!